Y vamos a hablar de arcoiris, vamos a saber que es esa idea que en Córdoba poquito a poco se va haciendo fuerte, al igual que ya lo es en el resto de Andalucía y por supuesto también en el resto de España. Y con nosotros están Paco Segura y Pedro Mendoza, ellos son el presidente de la asociación y también el responsable del área de mayores. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ti. Bienvenidos a Córdoba TV. Muchas gracias. Y lo primero que nos gustaría saber es, ¿qué es Arcoiris? Bien, pues Arcoiris es una asociación que trabaja con el respeto a la diversidad de orientación sexual, trabajamos contra la discriminación y hace unos pocos días tuvimos la primera reunión en la que asistieron bastantes voluntarios, bastantes personas con muchas ganas de trabajar e hicimos un borrador de las áreas en las que queremos dividir nuestro trabajo, los objetivos a los que nos gustaría alcanzar y bueno, la verdad que tenemos mucha ilusión. Mucha ilusión, poquito a poco, como yo decía, le vamos a dar a Arcoiris identidad en Córdoba, una identidad que ya tiene a nivel nacional. Sobre todo andaluz, es una federación andaluza de nacimiento y proyección andaluza y nos hemos instalado, digamos, en Córdoba, como en todas las demás provincias, las ocho provincias andaluzas, bueno, para trabajar para el colectivo y para la sociedad en general, no solamente es un colectivo cerrado, no es un gueto, lógicamente es para informar, para educar las diferentes áreas a las cuales nos dirigimos, tanto juventud, de mujer, feminismo, muy importante en esta época de machismo, debemos tratar de educar a la población en general, a la sociedad, para que se comprendan estas cosas y dejen de haber discriminaciones, sobre todo por educación. Partir de la base, ¿no?, de esa educación que es tan importante. Partir de esa base, claro, lo principal para todo es la educación, llevar a cabo una educación y esa es nuestra propuesta, de llevar ese trabajo y esperemos que se una gente a nosotros, de que quieran ayudar, quieran compartir con nosotros, seguro que hay muchísima gente que nos está viendo en este momento que quieren participar y no saben dónde tienen que acudir. Sí, llevar a cabo además ese voluntariado que para vosotros es tan importante. Exacto, exacto, hay mucha gente que, hay muchas cosas, el español es una sociedad colaboradora, voluntaria, cuando hay una catástrofe en cualquier parte, enseguida la gente se vuelca, por lo tanto, tenemos que hacerlo también para dentro de nosotros mismos. Y esta parte, digamos, este trocito que nos toca, porque consideramos que el colectivo LGTB y es un colectivo que está en todos los extractos de la sociedad, a los cuales todavía en el siglo XXI es increíble que no se siga discriminando o haya agresiones, por ejemplo, como ha habido hace poco en Madrid, en Granada, en diferentes sitios, en Córdoba, por falta, pero eso creo que es sobre todo falta de educación. Es no estar en este momento, no estar, bueno, mejor dicho, perdón, es no tener actualizadas las ideas y los datos para poder completarlo, para poder hacer cosas. Y vosotros pedís en este caso a la ciudadanía de Córdoba que responda, como hemos hablado antes, de ese voluntariado que para vosotros es tan importante, que acudan a estas reuniones que vosotros estáis llevando a cabo y que al fin y al cabo formen parte de Arcoiris, porque comentabais antes conmigo fuera de cámara, que sorprende como a nivel nacional sí que se movilizan en otras autonomías y en otras ciudades, la gente se vuelca y sin embargo aquí parece que cuesta un poquito más en Andalucía y especialmente en Córdoba que nos movamos, ¿no? ¿Vosotros queréis terminar con esa apatía? Es cierto que en Andalucía hay un tejido asociativo de voluntariado muy importante, pero es cierto que a veces a la hora de colaborar por una causa, a veces al principio parece que da como un poco de pereza, hay personas que... pero bueno, nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de colaborar, de formar altruista y de trabajar por la causa y esa es nuestra tarea ahora, intentar formar ese grupo y enfocarlo en esas diversas áreas que hemos dividido para intentar conseguir todos nuestros objetivos. Es cierto que tenemos muchos derechos, pero la realidad a día de hoy es que no existe una igualdad plena, a día de hoy todavía siguen habiendo casos de acoso algunas veces en institutos, en el área laboral todavía sigue habiendo discriminación, siguen apareciendo casos y tenemos que seguir trabajando para que no haya más casos, para que se consiga esa igualdad real y que no se discrimine por razón de orientación o identidad sexual. Por supuesto, además también entiendo que queréis ser un altavoz, ¿no? Para que la gente, centrándonos en Córdoba... Y ayudar a gente que no lo pueda manifestar. Vamos a ver, el problema para mucha gente es que nosotros podemos dar la cara, somos libres y podemos dar la cara, tenemos asumido muchas cosas. Perdón. Pero que hay mucha gente que no se atreve o no puede por su entorno, etc. Entonces nosotros queremos ser la voz de ellos en ese sentido, pero no su conciencia, nosotros somos voz, que nos digan ellos lo que necesitan para nosotros poder transmitirlo, para hacer públicas sus necesidades. Ese, en realidad, pensamos o queremos que sea nuestro trabajo. Poder apoyar y que poco a poco se vayan uniendo, porque la visibilidad en el colectivo LGTB es muy importante, porque cuanto más famosos y todo esto salgan, y si salga algún futbolista, más se normaliza. Exacto. Exacto. Se normaliza. Nosotros, tanto Paco como yo, que no somos personas famosas más que por vuestro medio, Que no es poco. Que no es poco. Que agradecemos mucho, que agradecemos mucho, que llegue a mucha gente, pues queremos hacer esa labor. Y si me permites, quisiera enumerar nuestras coordinadoras y después los contactos para que esta gente se vaya, cada una que se sienta atraído o se sienta en el perfil, tanto, por ejemplo, de mayores. Yo soy el coordinador de mayores. A mí me ha llamado la atención, porque además hablábamos por teléfono y yo decía, pero bueno, ¿de verdad tenéis un área de mayores? Habéis pensado en todo, tenéis una organización y una coordinación importante. Sí, es muy amplio. Voy a decir mayores no porque sea la mía exclusivamente, sino que la primera de aquí. Es la que aparece en la lista. Ya está. Pero que voy a decir mayores y el tema, la problemática, que es la que me toca, es porque pienso que como mayor que soy, tengo asumido, por supuesto, y tengo mi vida dentro de todo, es muy normal, como la de cualquier otro hombre de mi edad, y que puedo dar la voz y la imagen perfectamente sin ningún problema. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Que no puede hacerlo. Y bueno, mediante actividades, tanto sea de ocio, culturales, sociales, tocar el tema, por ejemplo, la sexualidad en los mayores, la salud para gente mayor, como llevar una buena dieta, que todos nos pasamos con las cervecitas, nos gusta mucho la buena comidita. Vierta época del año, en el verano todos nos acabamos pesando. Exacto. Entonces, y actividades, por supuesto, y además tenemos el apoyo de otras asociaciones que tienen también área de mayores para hacer encuentros comunes en diferentes sitios de España. Que también esto tiene excursiones, en vez de conocer del incerso y no averidor, nos podemos ir de marcha por todas partes, a muchos sitios. Esa es una de ellas, que queremos invitar, por supuesto, a todos los mayores que nos vean. Mujeres, hombres, transexuales, bisexuales, que nos vean, se quieran dirigir a nosotros, que luego daremos, por supuesto, los teléfonos y los contactos. Después, por ejemplo, está la coordinadora de salud y policía. Salud, por supuesto, es muy interesante que se siga trabajando en el tema de salud por la gran avance de enfermedades de ITS que sigue habiendo dentro de nuestra juventud y dentro de la salud en general. La policía, porque es educar a la policía justamente cuando hay un maltrato con respecto de sentido homofóbico, LGTB-fóbico. Ocio y cultura, por supuesto, a todos nos gusta esta y a la que más caña le vamos a dar. El ocio, eso de hacer fiestas y organizarlas, pues hay una coordinadora que organiza o busca los sitios, busca los eventos y tal, para ofrecer tanto al público en general como a los usuarios de la misma asociación. Educación, recorrer institutos, llevar la educación a diferentes áreas de eso, educación, institutos, charlas de sensibilización, sobre el bullying, de hecho el martes estuvimos en el día Gran Capitán, en el que dimos dos charlas por la igualdad y en el mismo instituto hemos creado un grupo de alumnos que estaban interesados en colaborar y ellos mismos van a hacer determinadas actividades para el resto de sus compañeros, por ejemplo en un recreo van a poner una mesa de información, el día 16 de noviembre en el instituto por la talla habrá una maratón de corto LGTBI para que acudan quien le apetezca acudir, habrá palomitas también, habrá un foro, un día a la semana de hecho de este grupo se van a encargar dos alumnos de bachillerato y en el área de educación, en la clase de educación para la ciudadanía una vez a la semana en esa hora ellos van a tener un espacio propio en el que van a ofrecer un punto de información al resto de alumnos por si alguien necesita ayuda, por si alguien necesita cualquier tipo de información como una pequeña asesoría gestionada por ellos mismos y esa es la idea que tenemos de trasladarlo, extrapolarlo al resto del instituto de Córdoba como crear pequeñas asociaciones arcoíris en que los propios alumnos gestionan allí el trabajar por el colectivo. su trabajo exactamente es sacar un poquito el colectivo también a la calle y que vaya creciendo de esta manera. Nosotros le damos los medios y le damos la forma pero ellos son los que cada una de las partes tienen que seguir trabajando en el sistema porque lo mejor es trabajar desde dentro. Claro y además trabajar sobre una realidad porque ellos son los primeros que saben cuáles son los compañeros que tienen esos problemas. Claro, por eso tenemos que sensibilizar a la comunidad educativa. Por supuesto. Después universidad que más o menos sería el caso a otras edades lógicamente pero más o menos lo mismo porque en la UCO ya hay un grupo que se está formando de arcoíris dentro de la UCO para justamente sensibilizar a lo que es el... Hemos pedido una entrevista con el área de igualdad de la UCO para ver cómo podemos hacer determinadas actividades de forma conjunta y empezar a trabajar pues el tema de GTV. También. Después mujeres y feminismo tanto mujeres en general como lesbianas en general y feminismo como tal también trabajar sobre este tema contra la discriminación a la mujer contra el machismo por supuesto de tantos... El feminismo podemos ser hombres y mujeres lo que nos estamos totalmente en contra del machismo no necesariamente hay que ser mujer para eso. Está claro. Infancia justamente para padres y familias que tienen y cuando los hijos empiezan a reconocer o bueno a percibir mejor dicho una identidad pues que de los padres más o menos tengan unos medios para poder ir asimilando esa situación familia por lo mismo padres de ya hijos homosexuales a veces hay padres que pues que bueno sus hijos les confiesan su relación sexual y hay padres que pues que no no lo aceptan en un principio y la idea es crear ese grupo de apoyo de padres en el que pues ellos pueden las personas los padres que al principio no lo acepten la idea es que compartan con otro grupo de padres como fue su experiencia previa para que tengan alguien que lo referen esa experiencia que ellos han tenido como padres que puede ayudar a otros religión y discapacidad que la lleva la misma coordinadora pero claro que discapacidad no se van a juntas religión por el sentido con respecto a lo que bueno que cualquier como todo el mundo puede tener una fe pero dentro de un respeto por supuesto y entonces lo que esperamos bueno la coordinadora de religión más o menos trata de que las personas que tengan fe pues que sea de una u otra religión pues esté considerada y respetada también dentro del entorno social ¿no es cierto? y está en contra de las discriminaciones que se hagan hacia el colectivo LGTB en este caso respetamos que es compatible pues esa creencia con esa identidad orientación sexual como por ejemplo muchas religiones atacan la mujer claro atacan la mujer y por supuesto entonces no quiere decir que tengan o sea que ser feminista no quiere decir que vayan en contra de la religión sino que estás en contra de la agresión claro y la discapacidad pues habrá una problemática que tienen los discapacitados en general en todo tipo de discapacidades porque la sociedad todavía no asimila discapacidad con homosexualidad o con LGTBI no asociada porque supuestamente un discapacitado no tiene sexualidad no sea solamente incluso un heterosexual ya se da un discapacitado heterosexual pues tampoco supuestamente la asociada es más tabú exacto la identidad trans evidentemente pues esto lo trabajamos más en apoyo a asociaciones como TT de Córdoba y de Sevilla y de otras asociaciones que exclusivamente se tratan el tema del trans pero nosotros hacemos apoyo información coordinación y derivamos a los más específicos lo cual no quiere decir que dentro de nuestra asociación no haya personas trans ni pueda haberlas lógicamente pueda haberlas y demás incluso haberlas haylas pero se ocupan ellos mismos ellas mismas de de su sección de su sección y por supuesto la visibilidad bisexual la visibilidad sexual es muy importante porque todo el mundo piensa que el bisexual es un bicho raro o eres maricón o eres hetero pero bisexual es una cosa muy rara no se puede ser no se puede ser hay que elegir hay que elegir no se puede ser muchas cosas si el ser humano tiene el derecho sin duda alguna a su propia elección a su propia elección sea la que sea claro y esa es la base de nuestra asociación nuestra federación es la no discriminación respetar que nos respeten y ayudar a toda persona que se sienta discriminada dicho que da Paco Pedro un auténtico placer contar con nosotros aquí conocer todas esas actividades que vais a llevar a cabo desde luego habéis pensado en absolutamente todo no habéis dejado puntadas sin hilo yo creo que no el tiempo de la televisión es muy rápido desde luego nos hemos enterado muy bien así que gracias de verdad por estar aquí ah perdón un detalle algo que daba algo que daba el teléfono de contacto es el 6 1 5 7 7 3 0 8 9 y la página web el facebook es arcoiris federación andaluza lgbti si lgbti arcoiris federación andaluza lgbti y la página web es federación todo junto federación arcoiris punto teca teca dicho que dan esas vías de contacto también y nosotros por supuesto nos sumamos también a esa ayuda que podamos ofertar y cuando queráis aquí estamos ¿de acuerdo? muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por estar aquí gracias a vosotros lgbti 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 lgbti